Hola, pues el día de hoy les cuento que pasamos por Doña Taconcitos, aquí al local de las tortillas, estaba con mi sobrino el Tadeo, pero hoy me tocó manejar, por eso traigo los lentes, porque ya sabes que yo estoy bien segatón. Ya sé manejar, solamente que casi no agarro el carro, ahorita pasamos por Doña Puri aquí, porque vamos a ir a mi pueblo a ver el recorrido de los ciclistas que van rumbo a la Basílica de Guadalupe a México. Ahorita vamos a ir a ver el recorrido, porque se va a ir un tío y un primo, y aparte ya tiene años que no venemos a ver esto. Y por acá el Jeroz nos andaba diciendo que la nariz la siente chueca, ya ves que se lo operó, pero este está como traumado, pero la nariz está bien, pero él dice que se la siente chueca. Y hasta nos tiene hartos, que a cada rato nos pregunta a uno, le dice, está bien tu nariz, pero él dice que no. Bueno, pues ya llegamos aquí al templo de San Francisco, aquí a mi pueblo, aquí le hacen su misa de despedida, mientras están esperando a los otros ciclistas que vienen de otros estados. Y yo fui a comprar una botanita, unos churros preparados, pero me dice mi mamá, con esto te va a ardar el asunto, el fundillo al rato le vas a sufrir. Pues ya después de estar esperando como una hora que se llegara el momento de que los ciclistas se fueran, que agarraran su camino, pues agarraron su bici y ya se fueron. Estas bicis que llevan son bicis de carreras, creo. Me acuerdo que mi abuelo y mis tíos tenían muchas bicis de carreras porque ellos iban a México siempre a ver a la Virgen de Guadalupe todos los años. Pues nosotros nos fuimos ahí corriendo para alcanzar a despedirlos desde otra parte, nos vinimos hasta por acá al CECITEC. Ya por acá está mucha gente esperándolos para que les digan adiós, los despiden así. También está la familia diciendo, nos vemos allá el martes, porque los ciclistas llegan a México el martes. Creo que tardan como cinco días en llegar a la Basílica de Guadalupe y esos van de diferentes colores porque esos de color rosa creo que son de Querétaro. Y los que son de mi pueblo van vestidos de color anaranjado. Pues ya después nosotros agarramos camino rumbo a la casa, pero mientras íbamos caminando estaba aquí un puestecito de una señora que vende papas y jícamas y todo eso. Y que me invita a unas, me dijo, escoge lo que tú quieras, yo te lo invito. Me vio con cara de hambre, pero muchísimas gracias. Las papas con chile y limón y sal, la verdad es que muy buenas. Ya de paso pasamos por la moto también porque la dejamos ahí dándole su chequeo porque ya le tocaba su servicio. Lo bueno que nos la entregaron bien pronto, la llevamos hoy en la mañana, ya está lista ahorita en la tarde, ya mi hermana se vino en el carro, yo en la moto. Bueno, ya al día siguiente yo le dije a mi hermana, arréglame la barba que supuestamente ya sabes que yo creo que tengo, eh. Ya sé que es más patilla que nada, pero yo me creo buchón. No más que no supo y me trasquiló todo, me tuve que quitar la patilla, no más que mi familia me estaba haciendo burla porque me miro bien chistoso sin pelos en la cara. Por aquí mi hermana ya estaba lista bien arreglada echándose todo el 20 porque ahorita nos vamos a ir otra vez a la feria de San Miguel de Allende. Van a decir pura feria contigo, pero es que ahorita vamos a ir a ver los tigres del norte. Agarramos camino, ya se la saben a dejar el carro con mis parientes de por allá. Tenemos que pasar aquí donde venden las artesanías, venden macetas, yo voy a comprar estas cuando pintemos la casa. Nosotros nos esperamos aquí para esperar el camión y no nos vayan a dejar mientras mis hermanos van a dejar el carro hasta por allá arriba y aparte porque no queremos caminar. No, pero como quiero, ahorita la señora del camión nos citó bien temprano como a las 4 de la tarde para no agarrar tráfico porque ahorita la gente se va a alocar. Y como estaba medio nublado, estaba haciendo frío, Doña Apure se trajo la chamarrota que Don Pancho le mandó de Estados Unidos. Ya mis hermanos venían de dejar el carro, el jera con su botana, con sus churros para ir botaneando en el camino. Y mi hermana venía bien triste porque puso una recarga para transmitir ahorita, pero no le llegó. Ya íbamos en el camino sacándole plática porque ya no se puede dormir, porque trae pupilentes, porque dice que si se duerme se le salen. Ya íbamos entrando aquí a San Miguel de Allende y ya se veía la presa. Ya estábamos llegando casi donde es la feria de San Miguel de Allende, hasta se miraba la catedral. Pues ahorita llegamos bien pronto porque no agarramos tráfico, sí sirvió de que nos vinieramos bien tempranito. No sé por qué, pero siempre llegando aquí cala el frío, así que yo me puse la chamarrota porque ya me estaba calando el frío. Yo me imagino que aquí hace frío porque estamos en alto. Le dijimos al Jero, apúrate, corre, le voy a comprar los boletos a la paquilla porque ya va llegando la gente, se va a montonar. Las otras veces que siempre veníamos a la feria siempre venimos después de las 7, pero ahorita llegamos antes de las 5. Y lo bueno que los boletos no están tan caros, cuestan como 20 pesos. Nomás que ahorita se vinieron con nosotros Tadeo y su mamá, ahorita nos acompañaron. Llegamos y el Jera ya se quería poner aquí, apartar lugar donde van a estar los Tigres del Norte. Porque al rato la gente se va a montonar, el Jera se quería estar aquí como 4 horas. Pero le dijimos, no al rato a ver cómo nos metemos, pero llegamos hasta el frente a ver si podemos. Lo jalamos, le dijimos, vamos a disfrutar la feria, vamos a subirnos a los juegos, lo que no hicimos los otros días. Es que como las otras veces llegamos ya bien tarde, solamente vamos a comer y nos vamos a apartar lugar al grupo. Ahorita vamos a probar todo lo que no pudimos comer en las otras veces. ¿Y qué les digo? Ahorita hicimos cosas que no hicimos las otras veces que vinimos aquí y nos pusimos a jugar en los juegos típicos de las ferias. Este juego se trataba de que le metieras un aro al patito y te ganabas un osito, pero nomás no le atinamos a ninguno con el aire. No, y mi hermana bien extrema, bien valiente, que se quería subir este juego que se llama El Martillo. La neta, yo soy bien miedoso para los juegos mecánicos, me da el miedo, me cago. No, yo dije, capaz me subo a este juego y voy a bajar, bien miedo y bien cagado, voy a sacar los frijoles que me comí hace rato. Andábamos jugando en todos los juegos, pero no traíamos suerte porque nos bañamos, no ganamos ninguno. Es que mi sobrino se compró unos camarones embarazados, pero él nos decía que si no queríamos macarrones. Pues ya después que nosotros nos vinimos de gorrones que nos invitaron a comer tacos, la taquería los de Cecina. No, la neta que muy buenos los tacos y muy llenadores. Me dicen que no solamente venden tacos aquí en la feria, también venden acá por donde se pone el tianguis en San Miguel de Allende. La neta que sí te llenan porque yo con dos ya estaba bien lleno y eso que yo me atasco, ya sabes que yo como bien harto. No, ya sabes que en los tacos nunca puede faltar la agua de horchata, que ni se diga la agua de frutas y de horchata que estaba bien rica. No, pues pasamos por un puesto que venden puras cosas de doñitas. Yo me imagino que con estos trapeadores sí se trapea bien fácil. Yo con ese sí trapeo toda la casa, ya sabes que a mí no me gusta trapear. No, pues la otra vez sí se acuerdan que compré una chamarra negra que ahorita la traigo, pues me vine al mismo puesto a ver si compraba otras de diferente color. Ya ven que yo casi no tengo chamarras, utilizo puro chalequito pero ya no quiero utilizar chaleco, ahora voy a hacer dos chamarras. Pues me compré como tres chamarras, la verdad es que me gustó la café pero esa no me quedaba, me quedó medio apretada. Pues ahora sí, después de ya bien comidos pudimos apartar lugar para ver el grupo, pero la verdad es que ya estaba bien apretado, ya no alcanzamos lugar. Estábamos esperando aquí a la mamá de Tadeo que se fue a buscarle un banco porque sentimos que el Tadeo ahorita se va a cansar. Ya mis hermanos andaban bailando aquí y ya tenían comezón en las patas. Pero pues no encontró bancos, la gente los compró todos así que compró macetas porque vio que toda la gente estaba comprando macetas para sentarse. Pues ya después ahora sí nos estuvimos metiendo entre la gente para agarrar lugar. Pero como les digo ya estaba medio lleno, ya no alcanzamos llegar hasta enfrente porque todavía faltaban como dos horas y ya estaba bien lleno aquí. Para que se imaginen que estuvimos aquí parado dos horas esperando a que salgan los tigres del norte. Pues como ya se acabó la feria estaban mostrando todos los grupos que estuvieron, nosotros solamente vinimos a tres. Pues ya después de estar parado como dos horas aquí esperando que salgan los jefes de jefes a tocar, pues por fin ya salieron. Ya ves que Doña Tacconcito se está bien chaparrita, pues como alcanzamos lugar hasta atrás no alcanzaba a ver. Pero ahorita no importa que Don Pancho se enoje, ya se lo gozó aunque no hubiera. Ya ves que los tigres del norte es de como su época. Miren nomás cuánta gente está atrás de nosotros a ver cómo vamos a salir ahorita. Dice Doña Apure que a Don Pancho, a mi papá le gusta mucho el grupo de los tigres del norte, son sumero mole pero no los conoce. Nunca los ha visto en vivo, por eso no quería que Doña Apure viniera. Pues el grupo se fue a descansar mientras salió un mariachi y una danza típica de aquí de México. Pues ya después nosotros nos volvió a dar hambre y nos fuimos a comprar unas hamburguesas con papas. El grupo todavía no se acababa así que volvimos a regresar a verlos un ratito más. Y pues ya sabes que Doña Tacconcitos nunca deja de vender, no le importa que mañana esté bien desvelada, va a vender. Así que ahorita nos estábamos echando un disparejo aquí entre hermanos a ver quién llevaba a mi mamá mañana al molino. Pues perdió el Jeroz y aunque no quiera ella la va a llevar mañana. Porque nadie quería ir porque íbamos a estar bien desvelados, porque el grupo se acabó como a las 3 de la mañana y luego estábamos esperando el camión, fuimos llegando a mi casa como a las 4. Ya ves que Doña Apure se va al molino como a las 6, pero dijo que mañana se va a ir a las 7, así que solamente íbamos a dormir 3 horas. Lo bueno que mañana va a ir el Jeroz. Pues como les digo llegamos aquí a mi casa como a las 4 de la mañana, bien desvelados, pero ¿quién le quita lo bailado, Doña Apure? ¡Adiós, se bañan!